El gobierno de Estados Unidos ha dado un ultimátum a Israel para que implemente medidas concretas que mejoren la situación humanitaria en la franja de Gaza en un plazo máximo de 30 días. La carta firmada por el secretario de Estado, Antony Blinken, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, advierte que de no cumplir con esta solicitud, podría haberse afectado el suministro de armamento a Israel. La misiva enviada el pasado 13 de octubre al ministro de Defensa israelí Joab Gayant y al encargado de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, expresa la preocupación de Estados Unidos por la escasa cantidad de ayuda humanitaria entregada a Gaza en septiembre, la más baja del año. Además, la administración Biden señala que debe evaluar continuamente el cumplimiento de los compromisos por parte de Israel, especialmente frente a restricciones que han empeorado la situación en la región. El secretario de Estado, Matthew Miller, aclaró que esta comunicación es diplomática y privada, aunque subrayó que Estados Unidos exige que Israel no obstaculice la ayuda humanitaria como parte de la legislación que regula la asistencia militar. Las tensiones se producen a semanas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, lo que añade presión a la situación.